Recordamos ayer las responsabilidades que todavía no son sancionadas en el escandaloso y nefasto caso Richard Swing. La contratación de un amigo de Martín Vizcarra en el Ministerio de Cultura que no cumplía además los requisitos, que cobró 175 mil soles por hacer qué? Nada, absolutamente nada, porque no existen informes, cuidado con las imágenes, porque no existen informes que prueben en realidad cuál fue el trabajo de Richard Cisneros. Más conocido como Richard Swing, no le gusta al señor que le llamen Richard Swing, pero ese es un hombre aparentemente artístico. La justicia tarda, pero llega. Yo todavía no creo, tengo mis dudas en este caso, porque uno ha tardado demasiado por responsabilidad, me parece plena, de Zoraida Ábalos, y dos, porque no tenemos información en qué situación está la acusación contra Martín Vizcarra y me parece la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena, que por su alto cargo, por la jerarquía y por la protección constitucional que ostentan, solamente lo puede hacer la fiscal de la Nación. En su momento, la fiscal Zoraida Ábalos suspendió la investigación por el criterio y la interpretación que ella tuvo sobre no investigar al presidente de la República. Bueno, nos gustaría saber si la fiscal Patricia Benavides va a continuar, va a ser más diligente, más dura, respecto a este caso que lo que hizo fue mellar la institución de la presidencia de la República. La fiscalía pidió seis años y ocho meses de prisión para Ricardo Cisneros, por nueve órdenes de servicio que se realizara a su nombre desde el Ministerio de Cultura. ¿De acuerdo? Asimismo, se va a realizar una nueva audiencia para continuar con este proceso de control de acusación y ya pasar a una fase de juicio. El fiscal, además, transcribió, solamente para contarles algunos detalles, conversaciones entre Óscar Vázquez, parte de esa muralla moquehuana, si se le conocía, a este círculo muy cercano y de confianza de Martín Vizcarra. Y Karen Roca Luque, quien ya ha declarado en reiteradas ocasiones, también en su momento, muy cercana a Martín Vizcarra. Ella decía que Martín Vizcarra pues era como un padre para ella, ¿no? Ha pedido seis años y ocho meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias por negociación incompatible y también se ha pedido una pena de cinco años y cuatro meses tanto para Miriam Morales como para Richard Cisneros. Para Óscar Vázquez me parece que seis años y ocho meses. Así como la inhabilitación de quince años para ambos, para que no puedan pues trabajar en el sector público en ese tiempo en el cual van a ser o serían inhabilitados. ¿Cerminarían en prisión? Bueno, a saberlo, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Así es, en nuestro país. ¿Y qué va a pasar con los otros involucrados? Porque tengo entendido que hay más exfuncionarios del Ministerio de Cultura involucrados, al menos, si mal no recuerdo, dieciocho. Uno de ellos no afrontó la prisión preliminar de diez días por ser colaborador eficaz. La fiscal a cargo, Jani Sánchez Porturas, recuerdo que ella estableció muy bien la pirámide de poder y de responsabilidades en la cual ubicó a Martín Vizcarra como, en la parte más alta, el líder de la organización criminal donde hubo coacción, obstrucción a la justicia, eliminación de evidencia. Afortunadamente tenemos peritos en el Ministerio Público que han logrado, de alguna manera, recuperar los archivos.